La política agresiva de Estados Unidos ha derivado en una nueva reconfiguración de la economía de los grandes países productores de petróleo. Aseguró la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, durante el segundo día de debate del Foro Internacional de la Semana de la Energía Rusa. Venezuela ha venido viviendo un proceso de recuperación económica, de crecimiento económico, llevando incluso que este año, el año que viene, lo que se proyecta es que estaremos entre los primeros países de Sudamérica. La pregunta, ¿es una oportunidad? Impactan, claro que hacen daño, claro que causan daño, pero crean nuevas oportunidades. El ministro Novak, yo respaldo plenamente todas sus afirmaciones y una de ellas es que el efecto inmediato que ha tenido las sanciones ilícitas contra Rusia ha sido la reorientación comercial. Durante su participación también hizo énfasis en la desdolarización que está experimentando en este momento el mercado internacional. Tiene sentido que el dólar sea el que prive las transacciones del mercado energético mundial cuando es apenas un 20%, representa un 20% de lo que se transa allí. El resto de los panelistas también coincidieron con la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, asegurando que el sector energético mundial está experimentando cambios significativos como nuevos mercados y el uso de otras monedas alternativas al dólar para su transacción. Si hablamos de las sanciones contra Irán y contra Venezuela, podemos ver que están sancionados los países que producen el 20% del petróleo en el mundo. Y nosotros, pues, porque esta es la cuota que recae en nuestros países en las reservas en cuanto a las reservas de petróleo, obviamente esto no puede menos que afectar el mercado, no puede menos que producir volatilidad en el mercado. Ustedes ven que las sanciones van endureciendo año a año, pero esto no impide el desarrollo de nuestra economía. En los últimos meses el 19% de crecimiento es lo que manifiesta nuestra economía. Yo llevo casi 40 años trabajando en la esfera energética de Irán y puedo decir que si todo el mundo pueda depolitizar el sector energético, nosotros vamos a ser mucho más, vamos a tener mucho más éxito a la hora de asegurar la seguridad energética para todo el mundo. Los hidrocarburos seguirán siendo la fuente de generación de energía más importante para las próximas décadas, por eso destacaron que es importante el fortalecimiento de las políticas internacionales para el desarrollo de este sector. Reporto para ustedes desde la ciudad de Moscú, en Rusia, en la cámara Brian Manrique y Javier Nichirinos, La Noticia.